Cuando bebo a través del vaso Cuando bebo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No importa saber por qué No dejes que Nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor No dejes que Nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que rute mi dolor Cuando bebo a través del humo Te voy volando Y tú eres mi guía Entre los nudos nos haremos viejos Donde algún día Donde algún día estaremos tranquilos Y no sé por qué No sé por qué No dejes que Nos coma el diablo amor Que se trague tu calor Que no te invinará No sé por qué Lo mejor no sé por qué Porque eres fiel Esto me guiando amor Que se traga en tu calor Que no te invinará Porque eres fiel Nos come el diablo amor Que se traga en tu calor Que no te invinará Porque eres fiel Nos come el diablo amor Que se traga en tu calor Que no te invinará En esta parroquia de la Asunción de María, el 14 de septiembre de 1813, en plena guerra de independencia, se inauguró el Congreso de Anáhuac. Ahí se dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, que expresa las aspiraciones insurgentes de la patria, independencia, soberanía, libertad, derechos humanos, división de poderes, representación democrática, justicia social, leyes que moderen la opulencia y la pobreza, limitación de privilegios y una distribución equitativa de impuestos entre la población. Durante la persecución a los insurgentes, la fortuna hizo que el original de Sentimientos de la Nación fuera encontrado por el ejército realista en Tlacotepec y guardado como un testimonio de la guerra que les fue adversa. Hoy, este documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.